Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada no... Nos encontramos en la avenida Prolongación Montejo con la avenida Rómulo Rosso, donde en estos momentos la policía estatal está aquí. Pues atendiendo un accidente automovilístico que se ha dado en este punto por alcance, al parecer. Son daños menores, sin embargo, esto está perjudicando un poco el tránsito vehicular, pues debido a que es una hora pico. Donde se ha presentado este accidente automovilístico. Ya se encuentra aquí la unidad 6029 de la policía estatal, quien va a poner precisamente estos conos de advertencia para los automovilistas que transitan sobre esta glorieta. A fin de que tomen sus precauciones y no se vaya a dar otro accidente vial. También está ya delimitando el área para que pueda darse el deslinde de responsabilidades. Las aseguradoras en estos momentos están llegando. Una de las aseguradoras de las partes, pues ya está llegando para que comience con el papeleo correspondiente. Donde el vehículo con placas de Yucatán, YZW3365, golpeó por alcance a otro automóvil. A este precisamente igual, con placas de Yucatán, ZAZ1874. Los daños son menores, sin embargo, la autoridad tiene que llegar hasta este punto para poder iniciar con el desahogo de las partes y permitirle a las aseguradoras que tomen conocimiento de esta situación. Donde los más perjudicados son el tránsito vehicular, ya que continúan estos vehículos sobre este punto. Y debido a que es una hora bastante complicada, pues está perjudicando el flujo vehicular. Seguramente en unos minutos más podrán dar la autorización para retirarse del sitio. Y poder mover estos vehículos para que el tránsito de la zona fluya con normalidad. Ya que hasta el momento... Está un poco complicado. La autoridad ya está marcando el área donde están estos vehículos para pedirles que se retiren de la zona y evitar lo que mencionábamos, que se dé el congestionamiento vial habitual de la avenida Prolongación Paseo de Montejo con la avenida Rómulo Rosso. No hay lesionados, los daños son menores. Y la policía estatal ya se encuentra en el sitio. Así como las aseguradoras para que puedan dar... Iniciar con el proceso y retirar estos vehículos. Ya dio la autorización, la autoridad para que se retiren de este punto estos automóviles y terminen con todo el papeleo de un costado. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi, para el CN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Suscríbete al canal!